Las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada se han reunido en tarifa para unificar posturas en diversos asuntos relativos, fundamentalmente, a la gestión económica de las Administraciones locales y al reto común de combatir el desempleo. Irene García ha actuado como portavoz del Foro de Presidentes a la hora de solicitar al Ministerio de Hacienda medidas para que la buena gestión económica de las diputaciones revierta en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Entendemos que es el momento de flexibilizar las reglas de gasto, esa regla que no solo prohíbe el poder destinar parte de nuestros ingresos a elementos vitales en cada uno de los municipios, algo que no solo atenta directamente contra nuestra autonomía municipal, sino que además de alguna manera prohíbe que podamos priorizar en lo que entendemos los presidentes que hoy nos encontramos aquí, que es nuestra prioridad política, que es combatir el desempleo en nuestros pueblos. Los presidentes andaluces reclamarán igualmente al Gobierno un cambio en el criterio de reparto de fondos europeos y han avanzado la creación de un frente común para la conmemoración de los 40 años de los ayuntamientos democráticos.